La disciplina del ayuno La disciplina del ayuno La disciplina del ayuno Yo hoy públicamente les pido perdón Públicamente les pido perdón Porque no les anuncié con tiempo No les anuncié con tiempo Lo que era el ayuno Del que un día Congregacional Que estamos haciendo Y entiendo que muchos lo están haciendo a su manera Y gloria a Dios que lo hacen a su manera Porque lo están haciendo Y eso es lo importante Gloria a Dios que lo comenzaron el día Que tenían que comenzar Porque La culpa fue mía Yo me he hecho las culpas En esta mañana Porque he entendido Que no guíe al pueblo No le di la instrucción perfecta Para que lo arrancara Pero No importa Es lo que está en tu corazón Lo que yo quiero sembrarle en el 2015 Es que tengas una vida No en estos días Que estamos dedicando Como primicia A nuestros cuerpos A nuestro Señor Sino Que tengas una vida De ayuno Y de oración Porque si tú quieres tener Poder del reino Si tú quieres tener El poder del Señor Métete En esas disciplinas Que son herramientas Son misiles Son armamentos Que Dios te entrega Para poder recibir Lo que estás pidiendo Eso es todo El Evangelio no es complicado Mis hermanos El Evangelio es sencillo Es simple Principios Beneficios Si no cumples principios Tienes beneficios No lo tienes Si cumples principios a media Tienes beneficios a media Simplemente La ley de la siembra Y la cosecha No solamente es dinero Es todo Una vida de oración Es todo Los ayunos La iglesia es primitiva Créeme Que si tú lees En los hechos de los apóstoles Y en toda esta historia Estos hombres de Dios Vivían de ayuno Y de oración permanente Y mira todas las cosas hermosas Que pasaban En la iglesia primitiva Mira todo lo que le pasó Cuando Moisés subió Mira todo lo que le pasó A Daniel Mira todo lo que le pasó A todos estos profetas De Dios Mira todo lo que pasó A la iglesia primitiva Que había avivamiento grande Donde llegaban ¿Y era por qué? Porque ellos Iban con el ejemplo de Jesús Ahí metidos Y luego Dios les revelaba Allá afuera Ellos se metían Viernes y madrugada Esta semana Que me he levantado Viernes y madrugada Yo lo hago permanentemente Pero Oía A un salmista En la mañana Oía un salmista Que hablaba De lucero de la mañana Y en la Biblia hay Lucero de la mañana ¿Cierto? Aquellos bíblicos Lucero de la mañana hay Entonces Yo oía Que este salmista Cuando puso esta canción Creo que era No es Marco Barriento Otro Jesús Adrián Romero Que él explicaba Que él se levantaba Bien temprano Y cuando Llegaba al altar Bien de madrugada Él veía el amanecer Pero cuanto antes Que llegaba El amanecer Él veía Una estrella Que salía Siempremente En la madrugada Hasta el amanecer Y él Le llamó mucho la atención Y empezó a estudiar La palabra sobre eso Y se dio cuenta Y en la palabra estaba Yo soy el lucero De la mañana Ese es nuestro Jesús Ese es nuestro Dios Ese es el grande Que Anubra En medio de las tinieblas Porque cuando estamos En tinieblas Cuando nos vemos Estoy hablando De a nivel espiritual Para aquellos que oye Muchas veces No vemos Nuestra bendición Que está al frente Estamos buscando La bendición del vecino Estamos buscando La bendición de la vecina Y resulta Ponemos el reloj Ponemos el reloj Yo creo Que todos Lo ponemos así Lo ponemos el reloj 30 minutos Antes del tiempo Para poder dedicarle al Señor Gloria a Dios ¿Cierto? Todos lo hacemos No sean mentirosos No sean mentirosos Lo pones exactamente Para poder salir Y no hay tiempo Ponlo 5 minutos Ponlo 10 minutos Y tú te vas a dar cuenta Que si te levantas Como hacía Jesús Bien temprano En la mañana Para darle al padre Para recibir Conexión divina ¿Quién se vio La película de Avatar ¿Avatar? ¿Ovatar? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Bueno, no sé ya Avatar, ¿verdad? ¿Si se acuerda Que el hombre venía Y se conectaba A la naturaleza Para ello Era la naturaleza ¿Si me entiende? Pero esa conexión Le daba poder A este hombre Para poder hacer Lo que hacía Bien interesante ¿Verdad? Tú no necesitas De la naturaleza Porque tú necesitas Y tienes dentro de ti Al Rey del Rey Al Señor del Señor Al Espíritu Santo de Dios Vamos a darle un aplauso Al Rey Que es lo que verdaderamente Nos trae El poder Porque el poder Deja que decirte En esta mañana Vive en ti Vive en ti Porque tú tienes El Espíritu Santo de Dios Dentro de ti Créelo Créetelo Porque acuérdate Que aquí es vivir en fe Dios Tú no lo puedes tocar No lo puedes ver Aparentemente En tu cuerpo físico Esta mañana En la semana Dios me hablaba Y me decía Sal Sal Del cuarto Abre la puerta Y vas a ver Como la brisa Te toca Tus mejillas Sientes Sientes esa brisa Ese soy yo Que te paso Dando un beso En tu mejilla Ese soy yo Que estoy contigo Porque yo hice La naturaleza Yo hice Todo lo que existe Ese soy yo Estoy Cuando veía Las flores del campo Cuando ves Las flores que sembraste Esa multitud De colores Que ahora otros Quieren decir Como insignia Ya ustedes saben Esas flores del campo Ese multicolor Ese soy yo Que hizo los colores Ese soy yo Que hice La gama Para que tú Puedas ser Bendecido Para que tú Veas El poder Tan grande De la manifestación Que soy yo Cuando ves Que el cielo Se nubla Porque necesita Regar Las flores Necesita Regar El campo ¿No te parece Maravilloso Todo esto? Todo eso Me lo ponía El Señor En la madrugada Y yo decía Guau Yo tengo que decirlo Porque yo sé Que todos lo hemos visto Pero no hemos apreciado La maravilla De la creación No hemos apreciado Lo grande y poderoso Lo vemos como algo natural Pero igualmente Dios nos entregó Un poder sobrenatural Que somos diferentes A toda la creación Somos diferentes A todo Porque nos entregó Una mente privilegiada Si únicamente A pesar Del pecado de Adán y Eva Que se redujo Todo El conocimiento A menos De un 7% Si una persona Nada más Con un por ciento O dos por ciento Más De la capacidad Intelectual Es un superdotado Imagínate Si tú tuvieras El 100% Yo creo Que explotarías De la gloria De Dios Sobre ti ¿Sabes por qué Él no nos dio? Porque Él necesita Probarnos En cada detalle De nuestras vidas Él necesita Mirar Cómo Está tu corazón Y entre más Mira tu corazón Y ve Tu corazón Pegado a Él Más te entrega Revelación Más te entrega Sabiduría Más te entrega Lo que otro Usted puede decir Eres bruto 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 para Él Para el Rey Te está dando capacidad Día a mía Porque no existe Ni una red bruta Para que ustedes lo sepan No existe Conéctese Con el Rey De Reyes Día a día Y Él te entregó Estas herramientas Como el ayuno La oración Para poder Como decía La salmista Guerrear Porque aquí Se guerrea No necesitamos Decir ¡Fuera! No necesitamos Hacer gritería Necesitamos Adorar al Rey Adorando al Rey Llega a Él Y el enemigo Vea Echa un pie Se va yendo Por ahí derecho Porque cuando está El Rey con nosotros Todo se aleja Por eso Mi insistencia Permanentemente A que se conecten Todas las mañanas Que estos 21 días Para aquellos que lo están haciendo Y para los que comenzaron No importa Estos 21 días Lo que hicieron 10 Lo que hicieron 15 Lo que hicieron El tiempo no importa Hazlo Como una disciplina Permanentemente En tu vida Y tú te vas a encontrar Como el gozo del Señor Día a día Llega a ti Y como cuando hablas Y te piden un consejo Y el único que te va a soplar Es el Rey Porque tú no eres algo ¿Sí o no? Te sopla Y tú hablas cosas Que tú mismo después Te sorprendes En visiones Dice la palabra En Joel Que Él Pone visiones Y cuando veas Una visión Cuando veas O tengas un sueño O mezclado Como lo que sea O te lo diga Soñé contigo Soñé aquí Tuve esta visión Es el Rey Esta iglesia No es una iglesia cualquiera No porque estamos Ustedes aquí Y yo aquí sentado Y yo hablando De la palabra Esta iglesia Nació Del seno de Dios Esta iglesia Nació Desde antes que naciera Ya Dios Estaba poniendo Palabras proféticas Ya Dios Estaba hablando Ya Dios Estaba mostrando El sueño Y la visión En medio del desayuno Lo que iba a hacer O sea que quiero decirte algo Que tú no estás sentado aquí Por casualidad Cuando Dios Me ponía la palabra En medio de la oración Este Dios fue El que te invitó Es porque cuando llegas ahí Dices Este es mi casa Este es lo que yo estaba buscando No es ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué? Esa es tu Tu emoción física Pero tu emoción espiritual Fue Yo fui mi hijo El que te invité Yo fui mi hijo El que quiero que estés aquí Yo soy el que quiero Tenerte abrazado Quiero que no te apartes nunca A un Señor Es la gloria de Dios Por eso Hermanos míos Yo siempre les digo Y nunca me cansaré De repetirme Esa visión que di ¿Se acuerdan? Todo junto En un solo cintillo Diciendo Ustedes marcarán La diferencia Wow Fue un sueño Fue una visión Y vi A todo un grupo de personas Yo no tenía iglesia Yo no sabía Pero Ustedes marcarán la diferencia Y eso fue el Rey Y eso fue el Rey Colocando a Light Church Desde Ángel Que naciera Porque nosotros Marcaremos la diferencia Porque nuestro lema No solamente es Light Church Iglesia Vida Tú sabes lo que Conlleva la palabra Vida Yo vine a traer Vida Y vida En abundancia Nos dice el Señor Y tú Eres un portador De la gloria de Dios Tú eres un portador De vida Porque Dios Está contigo Porque Dios Te ha ¿Sabes qué? Conectado con él Porque tú dijiste En tu corazón Conectame Señor Eres un portador De la gloria de Dios Eres un portador De vida Así que hermanos Que arranca el ayuno Si no has comenzado Porque Vas a ver Vas a oír Vas a soñar Vas a tener visiones En este año Porque Dios Te quiere regalar Lo que nunca Todavía has tenido Mira Ese espíritu demora Fuera Se salió Ya no más No hay más Espíritu demora En tu vida Aquel negocio Que no ha salido Fuera Ya Aquel trabajo Que has esperado Por días Y no te llega Te llega a niveles Diferentes Quiero decirte hoy Métete con él Comprometete con él Y verás La gloria de Dios Sobre tu vida Recibelo Dios No es ¿Sabes dónde está el secreto? En la presencia Con constancia Ahí está El secreto Perseverancia Grábate Grábate Perseverancia Grábate con tu mente Perseverancia Es existencia Para que Dios Te pueda traer Bendición Dice Que en que habita Dios busca Hombres Que tengan Hambre De su palabra Punto número uno Busca Porque quiero hacerles Un recuento Un paseo Por esta semana Que acaba de pasar Porque quiero decirles Que lo que nos metimos Dimos la gloria de Dios ¿Sí o no? Gloria al Señor Te invito A que llames A ese número En esta semana Regresiva Que está ahí Llama a ese número No es lo que habla El pastor Simplemente Soy un guía Pero Oye la voz De Dios Que te está hablando A tu espíritu Siete A ocho De la mañana Todos los días Estamos en cuenta Regresiva Llegó este domingo Al próximo domingo Que es el domingo De gloria El domingo Que vamos a ver Todas las bendiciones Que Dios te ha traído Porque quiero decirte Que ya hay testimonios Ya hay testimonios De cosas Que estaban atrasadas Por tiempo De cosas Que no se podían ver Cosas que habían llorado En el altar Y no veían Bendiciones Ya que tu esposo No está Ellos por tiempo Estaban esperando Sus pensiones De Venezuela Estaban esperando Tiempo y tiempo Y tiempo Y no veían La bendición Pero ellos Han sido fieles Con el Señor Ellos están En el ayuno Ellos están En todo Inclusive Le sirven A Dios Aquí en esta casa Pero esta mañana Esta semana Por tiempos Y tiempos Habían pasado Que no llegaba La bendición Sin embargo Dios destapó El espíritu de Demora Y le trajo A ellos Lo que estaban Esperando por tiempo Su pensión En el nombre de Jesús Es la gloria De Dios Es la gracia Del Señor Es el Dios Contigo y conmigo Así que ese espíritu Sé persistente Ellos persistieron Por varios tiempos Meses Y todo Decían Negativo Sé persistente Por ese hombre Persistente Por aquella mujer Sé persistente Por ese trabajo Ese hombre Que no ha llegado Porque el que ya llegó Por favor Aguántalo Aguántalo Sé persistente Por ese hombre Por ese hombre Que ya está listo Preparado Para ti Te dice el Señor Te lo tiene listo En bandeja Pero ¿Sabes qué? Que él me decía Es que estoy preparando Ciertos detalles De mi hija O de mi hijo Es que ese carácter No me gusta Yo quiero Yo quiero cambiar Esa manera de ser Para entregar Para que no lo vayas a ofender Para que no lo vayas a maltratar Imagínate que Dios Te coloque el hombre Deje puesto Y resulta que tú Le salgas con una grosería Y lo maltrate Y lo hagas llorar ¿Tú crees que Dios Quiere eso? Entonces te está tratando Para poder entregarte La bendición Que tiene para ti Créelo Recíbelo Es verdad Igual hombres Que están aquí Sorteos Aquí no hay muchos Hombres Que Dios está preparando También Para el carácter Para la manera de ser Para que hable a su corazón Y entregarle A las mujeres De su vida Entonces dice la palabra Y continuamos Dice El habita En donde hay hambre Por su parada Jesús encontró A mucha gente Cuando vino Al tiro de Sidón Y por eso Se sintió feliz Que estaban buscando El rostro Y el poder De él Él se sintió Con una sonrisa En la boca Estoy haciendo un paseo Por la semana pasada Para que todos los que no entraron Puedan recibir también Dice que estuvo feliz Cuando llegó a tiro de Sidón Una región Y estuvo feliz Porque había hambre De él Como tú y yo Tenemos hambre De él Marcos 7 Versos 26 al 30 Nos dice Una mujer supo Que Jesús Estaba en el lugar Y fue a buscarlo Pues su hija Tenía un espíritu humano Esta mujer No era judía Era de la región De Felicia Que está en Sidón Cuando encontró a Jesús Jesús se arrodilló delante de él Y le rogó Que librara Del espíritu humano A su hija Pero Jesús le dijo Deja que primero Coman los hijos Pues no está bien Quitarle la comida Para echársela a los perros Y ella le contestó Señor Eso es cierto Pero aún los perros Comen las sobras Que se les caen A los hijos Debajo de la mesa Jesús le dijo Mujer Es muy cierto Lo que dices Vete tranquila A tu casa Pues el demonio Ya salió De tu hija La mujer Regresó a su casa Y cuando llegó Encontró a su hija Acostada en la cama El demonio Ya había salido De ella Fíjense Que para que entiendan Lo de los perros Aparte de todos Los perros Algunas veces Los judíos Llamaban perros A la gente Que no era judío Era ese perro En algunas Áreas De la tierra Se habla hispana Dicen Ese perro ¿Sí o no? Ese perro Jesús Tal vez no lo dijo De esa forma Porque era un vocablo Judío De aquella época Pero lo importante De todo esto Es que Esa señora Era persistente Lo que hablábamos ahorita Esa señora No se durmió Por lo que le dijo Jesús Es que esta comida Es para el pueblo De Judá El pueblo de Israel No Ella no se durmió Ella siguió insistiendo Está bien señor Pero aún los perros Aún aquellos Que no son judíos Igualmente Pueden comerse la miraja Y que lindo es la miraja Porque gloria de Dios Que lindo es Un pedazo De la palabra De Dios Porque después de esto No solamente Cuando muere Jesús Era para los judíos La palabra Sino que también Cuando a Pedro Dios le habló La palabra Era para todo El pueblo El pueblo Sentir También Porque es que Dios Tiene un mover En cada momento Pero en esta enseñanza En este pedacito Entendemos Que la persistencia De esta mujer Pudo Obtener La bendición Y no que tenía El hijo al lado A la hija Es que Ya Por su fe Se dio El milagro Por su fe Dios lo hizo Con esta mujer Por ser persistente Porque quiero decirle algo Cuando te dicen a ti Es que tú no Sirves para este trabajo Es que tú estás ya Muy viejo para este trabajo Es que tú ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy Trabajas Tienes 15 días Yo oí a alguien Que me dijo Tiene 15 días Oren por mí Sin embargo Ah, pastor Yo sigo orando Porque quiero algo mejor Y es que Dios Te va a traer A ti Y a mí Algo mejor Cuando tú Verdaderamente En fe Crees Aunque en el momento No estás viendo La bendición Sé persistente Y le das La gloria de Dios En todo lo que hagas Persiste Persiste Fíjate lo que Lo que pasó Con Pedro 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 Únicamente Como judío Que era Pedro Únicamente Era Preditar a los judíos No como esto No como aquello Y eso era Pedro Sin embargo Había un hombre En un lugar Orando Orando y ayunando Y Pedro Ayunando y orando A su manera Dios le habló Y le dijo Le mostró Un lienzo Que venía bajando Con toda clase De cuadrúpedos Con toda clase De animales Que para el pueblo judío No se podían comer Sin embargo Él no lo vio Tan tanto Como el físico Porque era un estigma De los judíos No puedo esto No puedo esto No puedo esto Pero Él lo estaba viendo No solamente En el campo físico Sino en el campo espiritual Porque ya Dios estaba haciendo Una ruptura Porque con Jesús Cuando muere Hay una ruptura De Esa cortina Que podías llegar Al lugar santísimo Del lugar donde estaba Se rompió Y ahora La comunicación Tuya Mía Es Permanente No necesitas Buscar al pastor No necesitas Buscar Sino que La comunicación Tuya Con Dios Es permanente Cuando Pedro Se dio cuenta Dijo ahora Tengo que predicarle A los gentiles Y fue a de Cornelio Y cuando llegó De Cornelio Se dio cuenta Que Cornelio Estaba orando Y cuando Él vio a Cornelio Y Cornelio Este es el hombre Que estaba esperando Para poder Que le predicara A esa gente Que tenía ahí Y cuando predicó Mira que maravilla El Espíritu de Dios Descendió El Espíritu Descendió En ese lugar Fue algo maravilloso Lo que sucedió Dice la palabra Que después Se fueron a bautizar En agua Pero que el Espíritu De Dios Se manifestó En ese lugar Y hubo prodigios En ese día Pero estaba Marcando Estaba marcando Una situación Poderosa Para el futuro Profético De la humanidad Estaba marcando Una situación Por el cual Hoy Nosotros Podemos abrir Grupos familiares Ese fue El primer Grupo familiar Que se abrió Para los gentiles Para nosotros El primer Grupo familiar Se abrió En la casa De Cornelio Somos Aquellos que tienen Grupo Somos Una herencia Del viernes La casa De Cornelio Que se apareció El Espíritu Santo Por eso En los grupos Familiares Hay algo especial Que sucede Porque es que No solamente Es like York Que se traslada A una casa Para hacer Una extensión Del reino Sino que también Somos Una extensión Del reino De Dios En esa casa Y hay maravillas Y prodigios Que sucede Como pasó Con Cornelio Marcó Una historia Cornelio Y simplemente Por la obediencia De Cornelio De estar en ayuno Y Pedro Para recibir Y decir Sabes que Nosotros somos Terco Y nos colocamos Esto no Esto no Esto no Esto es así Como yo digo No Como dice la palabra Y tengo que ir A sentarme contigo Media hora Una hora Y todavía Quieren decir Eso no es así Entonces Sabes que digo yo Que el Espíritu Santo De Dios le hable Porque nada más Es el Espíritu El que habla A ti Y el convencimiento Te lo entrega La palabra de Dios El ayuno Prepara la atmósfera Para cuando necesitamos Tomar decisiones Importantes Yo no sé Que decisión importante Tienes tú en tu vida Pero Dios Si lo sabe Dios si lo sabe Cuando tengas Decisiones importantes Que tomar en tu vida Entrega Ese tiempo En ayuno Y oración Y tú te vas a dar cuenta Que es lo que quiere hacer El Señor en tu vida En tu ministerio Es que es pastor Yo no sé ¿Cuál es mi ministerio? Es que yo no sé ¿Qué será? ¿Saben qué? Ven en el mundo En oración Y Dios te revelará Lo que necesita de ti Ayer me decía alguien Yo como pastor Tengo unos dones Que Dios me entregó Pero Como no soy Dios Dios te entregó A ti A ti A ti Mi esposita querida A ti A ti A ti A ti A ti A todos los que estamos aquí Dios nos entregó Dones especiales Que yo no tengo Pero todos juntos Hacemos una grandeza Para el Rey Y podemos tener La gloria de Dios Juntos Como familia De Dios Porque Cada uno de nosotros Somos un llamado Dios me revelaba En esta semana Somos un llamado Un llamado De Dios Les expliqué En la semana Que significa La palabra llamado Somos un llamado De Dios No se lo voy a explicar Hoy para que se me quita En la próxima semana Somos un llamado Amado de Dios Un hermano Me puso un verso Y entendí Que era el complemento De la palabra Que Dios me estaba entregando Porque quiero decirle algo A Dios Te habla a ti Dios te habla a ti Dios te habla a ti Me habla a mí Y todos juntos Dios hace Grandes Maravillas A través de la palabra Hechos 13 2 Nos entregó el Señor En ese día del mundo Hechos Capítulo 13 Verso 2 Ministrando Ministrando estos al Señor Y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartarme a Bernabé Y a Saulo Para la obra A que los he llamado Amén El Rey Te está faltando Es un llamado Lo tuyo Es el Rey No es para ti Es para el servicio Del Rey Eres un llamado De Dios Eres un llamado Del Rey Y mira el complemento De la palabra Marcos 8 Es que trabajo Es que trabajo Arduo Y es que mi trabajo Es fuerte Y no lo puedo hacer Niégete a ti mismo Que Dios Te dará las fuerzas Alcanzadas Dice la palabra De Dios Niégate Y tú te vas a dar cuenta Cómo Dios Te entrega Energía Energía De los cielos Para que puedas Ser un hombre Una mujer Bendecido Y como consecuencia Tenemos La iglesia La congregación Que hemos sido Toda la iglesia Toda la congregación Entonces como consecuencia Hemos sido Llamados Para el reino De los cielos Aquí en la tierra Somos llamados Del Señor Somos un llamado Del Rey Por eso La palabra Quiero darle Cinco puntos Importantes Que se lo di A aquellos que estuvieron Recibelo hoy Llamados A heredar Las bendiciones De Dios Está en Primera de Pedro 3.9 Lo tienes en tu teléfono Primera de Pedro 3.9 Eres un llamado A recibir ¿Qué? A recibir bendiciones ¿Qué dice? Perdón Perdón No importa Dile Segundo punto Bueno Vamos primero Le damos primero El primer punto El primer punto ¿Qué dice? Somos llamados De las tinieblas A la luz Admirable Primera de Pedro ¿Quién lo dijo aquí? Un bebé Con la primera predicación Que hubo De un niño En la casa de Dios ¿Saben qué? Eso no es para vergüenza Eso es para bendición Porque Dios está trayendo Una nueva generación De bendecidos Dios está trayendo A la casa de Dios Un nuevo pueblo Un nuevo joven Porque esos que están allá Educándose allá afuera Ahí En ese cuarto Son el futuro De la casa De la historia En el deseo de Dios Ellos son los nuevos predicadores Ellos son los que se subirán aquí Ellos son Los que cantarán Alabanzas al Rey Como Cuando yo oigo esa alabanza Que cantaron ese día Esos niños Mi corazón llora Mis lágrimas se salen ¿Saben por qué? Porque esa pureza De la gloria de Dios Cuando cantaban esos niños Era Tántico de los niños Como el Rey Somos llamados ¿A qué? De las tinieblas a la luz ¿Qué dice? Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a la luz azul Entonces ¿Eres llamado o no? Amén ¿Eres llamado? Ahora sí El punto número dos Eres llamado a heredar bendiciones De Dios Primera de Pedro 3.9 Sabiendo que fuisteis llamados Para que heredases bendiciones ¿Para qué? Que heredases ¿Para qué? Que heredases La bendición está en ti Amén Recibelo Es tu bendición Recibelo Simplemente Eres un llamado Llamado de parte Esto me gustó Porque siempre lo hemos dicho En esta iglesia Somos llamados A ser parte de la familia De Dios Por eso Light Shop Es una sola familia Amén Tú no tienes apellido aquí No te llamas Ni Rui Ni todos los nombres De apellido de aquí Aquí te llamas Apellido Jesús Apellido Señor Somos una sola familia Somos una sola familia Nuestro hermano mayor Nuestro Dios Está con nosotros Perdón Nuestro Jesús Está con nosotros Es el mismo Dios Llamados a ser parte De la familia Efesios 2.19 Así que ya no son extranjeros Ni adherizos Sino conciudadanos de los santos Y miembros de la familia De Light Shop Gloria a Dios Miembros de la familia Grande Poderosa De Light Shop ¿Sabes qué? Nuestro lema En Light Shop Es entrenados Para entrenar Por eso quiero la educación Por eso la señora Me entregó esta gama Para que los educara Para que estudie Señor ¿Sabes por qué? Porque usted hoy Está siendo entrenada Y entrenado Para ser una entrenadora Allá afuera Y podemos ser un pueblo Que marque la diferencia No solamente En la ciudad de Penrón Pai Miramar Y todos los alrededores Sino En toda la paz De la tierra Amén Y por último Dicen Llamados Esto lo digo yo Llamados a vivir Una vida De santidad Primera de Corintios En este pedacito Del verso 2 Dice Llamados a ser Santos Santos Porque tú eres santo Y el punto Número 3 Vamos Se nos fue el tiempo El ayuno remueve Toda montaña Que se levanta En el camino De tu bendición La montaña Mis hermanos queridos Es una figura Una figura Que se levanta Para que tú No puedas recibir La bendición Y en esta mañana Yo te voy a entregar Herramientas Que le entregué A los que Se me tienen Esta mañana Dios quiere entregarte Herramientas Para que puedas Tú tener Capacidad Para que tú puedas Tener Poder Para poder Tener Y romper Y romper Esa muralla Ese muro Está contigo Está contigo No más No más Ni siquiera Enfermedades mentales Enfermedades Sabes que Esa palabra Quítatela de la boca No hay depresión Hay momentos De tristeza Pero no depresión Fuera No la hay Porque la gloria de Dios Está sobre ti Y esa montaña salió Dile Esa montaña Se aparta de mí Fuera Porque la gloria de Dios Está sobre ti Mi hermano querido La gloria de Dios Está Pero hay ingredientes Importantes Que necesitas tener Para poder Tener Esos visibles Yo les decía Y Dios me decía Abra las mochilas Abra las carteras Abra tu corazón Abra lo que quieras Para que puedas recibir La gloria de Dios Para que puedas recibir Ese misil Ese armamento Número uno Ven Sin fe Es imposible Agravar a Dios Que lindo Que esta mañana Decían Y hablaban de fe Fue el Señor Y hermana Que te dijo Fe Y verás Bendición Mateo 1720 Nos habla de la fe Para complemento De lo que hablaba Esta mañana En medio de la oración La hermana Mateo 1720 Porque ustedes Tienen muy poca fe Les aseguro Que si tuvieran fe Aunque solo fuera Del tamaño De una semilla De costaza Le dirían a este cerro Quítate de aquí Y vete a otro lugar Y el cerro Y el cerro se quitaría Nada Le sería imposible ¿Está o no está? Con ayuno Y oración Háblale Con la autoridad Que Dios te entrega Como una hija de Dios Háblale con la autoridad Que Dios te entrega Porque tienes El Espíritu Santo De Dios Viviendo en ti Háblale con esa autoridad Como en esta versión De otro evangelio Marcos 1122 Dice 23 Jesús contestó Pues les aseguro Que si alguien Le dice a este cerro Quítate de ahí Y arrójate al mar No lo hace con dudas Sino creyendo Que ha de suceder Lo que dice Entonces sucederá Así es Dile Quítate Quítate Fuera de mi camino Porque la gloria De Dios Está conmigo ¿Sabes algo interesante? Que Moisés Cuando vio el mar Grandote allá al frente Y el enemigo atrás Estaba en un callejón Sin salida Como esa historia De hombre Que está detrás De una pared Y vienen a atracarlos Estaba en un callejón Sin salida No sabía Qué hacer Pero Dios dijo Yo vengo Te ayuda Yo vengo Y te traigo ¿Sabes qué? Dile al mar Que se haga Dile al mar Si él pudo abrir el mar Si él pudo abrirlo Y si Alguien también Como Josué Pudo decirle Vamos a darle vuelta Para que se caiga Esa muralla Que está Construyendo Tu tierra prometida Ese es el momento Ese es el instante En que Dios Te está diciendo En esta mañana Que La muralla se cayó Amén La muralla se cayó La montaña se cayó Porque ahora tú Vas a recibir La bendición De demora Que hasta ahora No tenías Ya llegó Por último El ayuno rompe La tentación ¿Cuántos de nosotros Somos tentados El día a día? ¿Cuántos de nosotros Somos tentados? Permanentemente Tentados en el carácter Tentados si tenemos Una novia Que no podemos Más allá de Tentados 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 Permanentemente Vamos a ser tentados Pero Cuando estás en ayuno En oración Dios te va a hablar Dios te va a entregar Fuerza Dios te va a entregar La misma palabra Para que te hable Como se le entregó a Jesús Jesús fue bautizado Y en el momento Que el fue bautizado Se abrieron los cielos Como dice Mateo 3.16 Jesús después Que fue bautizado Subió Luego del agua Y aquí los cielos Se abrieron Como se están abriendo Los cielos En este día Los cielos se hablen Y el Espíritu de Dios Que descendía Como paloma A ti A mí En esta mañana Y venía sobre él Y hubo una voz De los cielos Que decía Hija Por tu nombre Hijo Por tu nombre Con tu nombre En esta mañana Esa voz Te dice Tú eres Mi hija Tú eres Mi hijo amado En que tengo Complacencia Guau Señor La gloria De Dios Esclava Y mira que interesante Para que entiendas Esta palabra Tan reveladora El ministerio De Jesús En el comienzo Del ministerio De Jesús Sintió Hambre En el comienzo Del ministerio De Jesús Sintió Hambre Y lo último Que sintió En la tierra Jesús Cuando se fue Fue sed Cuando estaba Molimundo En la cruz Cuando comienza Su ministerio Tiene hambre Porque ayunó Por 40 días Después de ese momento Histórico Que los cielos Se abrieron Él ayunó Por 40 días Y sintió Y sintió Hambre Y ahí vino La tentación De la comida Que fue El que dañó La humanidad En el principio Con Adán y Eva ¿Dónde fue Dónde fue La tentación De Adán y Eva? En la comida En la comida En la comida Mi hermano Pero el nuevo Adán El Adán Prostrero Que es Jesús De Nazaret Nos trajo Y comenzó Su ayuno También Teniendo Hambre De 40 días Y esa hambre De tenía Se le apareció Satanás Y no en forma De carne Se le apareció Y tú puedes Coger esa piedra Y convertirlo En una carne asada Bien rica Bien obororosa Como estás sintiendo Hoy Aquellos que están En ayuno Lo puedes convertir En esa carne asada Riquísima Y Jesús dijo ¿Sale el qué? Apártate de mí Satanás ¿Por qué qué? A tu Dios A tu Dios A tu Dios Siempre adorarás Ese es nuestro Dios Este es nuestro Señor Entonces Es importante En el día de hoy Y quiero repetírtelo El primer problema De la humanidad De la humanidad Comenzó con hambre Y comer lo que no Dijo el Señor Que comieras Comida Específica Esta no Esta sí Esta no Esta sí Pero comió De la que no Yo no sé Si aquí están comiendo De la que no Yo no lo sé Pero quiero decirles Que el Rey Si lo sabe El Rey Si lo sabe Comenzó Con ese problema Pero Jesús El postreo Comenzó su ministerio En 40 días de ayuno Sintió tentación ¿Pero qué? Se pegó del Padre Porque en el momento Que Él pecara Su santidad terminaba En ese momento Tu santidad termina Porque yo quiero decirte hoy La santidad Es el poderoso Mover que tiene Dios Para que veas Cielos abiertos Mi hermano querido ¡Vamos a darle un aplauso al Rey!